¿Qué tal amigos? Somos Mexicolombia y todo está listo para el mes de mayo y para todo el año. Y como siempre, ha sido y serán las serenatas más lindas de Medellín. Son esas manos santas, las manos de mi madre, aquellas que me dieron con todo amor el pan. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Mariachi Mexicolombia de Medellín, reserve ya.